Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz aquí en MarTV. Me encanta saludarlos y que estén aquí y que siempre estén activos comentando, escribiéndome, porque eso me encanta. Amores, ¿cómo les parece que...? Bueno, vamos a hacer una serie de videos este fin de semana aprovechando que el desafío no va a estar para hablar de algunos de los personajes más importantes de este desafío. Y pues hoy voy a empezar hablando de Tarzan. Perdón por el título, pero definitivamente así es que se llama la atención de todos ustedes. Aquí lo que vamos a hablar es de cómo sería si Tarzan fuera el ganador del desafío. Yo quiero saber quiénes están de acuerdo con esto y quiénes no. Pues realmente es que no podemos negar que Tarzan es buen competidor, tiene una manera de ser muy chistosa, es muy alegre, pero también ha tenido actitudes que han hecho molestar a muchas personas y que han mostrado un poco como de bipolaridad, pero en realidad él no deja de ganarse la atención y los corazones de muchos de los desafiantes. Yo quiero saber a cuántos de aquí de este canal y que en este video les gustaría que Tarzan se ganara el desafío y por qué. Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. ¿Qué te安as de藤 feito? ¿Qué te安as de藤 ¿Qué te indif knots? ¿Qué te salvó? ¿Qué te相as deozНo preguntas? ¿Qué te hace?